Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias CNC, a continuación les presentamos los titulares de los hechos más importantes que se registran a esta hora en el departamento de Arauca. Mujer fue golpeada por hombre en estado de embriaguez, con heridas en distintas partes del cuerpo, pide protección de la fiscalía. Francotirador impactó en casco de patrullero de la policía en Cugará, Boyacá. Equipo blindado del uniformado le salvó la vida. Gobernador pidió que frontera fuera cerrada, no podemos estar supeditados a un país que no se ha portado bien con los colombianos. Oficina de Pesas y Medidas no opera por falta de personal. Obras en Saravena avanzan en buena marcha. Mano de obra fue escogida de la misma comunidad del sector. Usuarios de Capricón se quejan por mal servicio de nueva EPS. Asumió nuevo personero el municipio de Saravena. Defensa de los derechos humanos entre los principales objetivos del Ministerio Público. Voraz incendio se registra en el municipio de Araujita. Se socializó doble calzada desde la Brigada 18 a Terminal de Transporte. Mesa temática para construcción del Plan de Desarrollo Departamental avanzará en la capital del departamento. Falta de docentes en Institución Educativa Francisco José de Calda mantiene preocupados a estudiantes y padres de familia. Presenta las noticias. Mayren González. Y una mujer fue brutalmente golpeada por un hombre aparentemente en estado de embriaguez. Pidió protección a la Fiscalía luego que la policía dejara en libertad al sujeto que la agredió. Una fuerte paliza recibió a una mujer por parte de un familiar luego de que el hombre bajo los efectos del alcohol y tras un intercambio de palabras en presencia de menores de edad la golpeara en repetidas ocasiones. Mi cuñado, sí, y él se vino y me puso un puño y me agarró por el pelo, me enrolló el pelo y me agarró contra el piso. Y mi hermana fue la que metió con mi niña y me pudieron quitar de él porque él decía que en el golpe que me estaba dando él me decía que me iba a matar contra el piso, que yo ya no me quedaba. Y mi hija está al lado, le decía déle más, déle más de puta y se reía. Y no hizo, lo que se llama, nada, nada por defenderme. Entonces los dos nos insultamos. Entonces cuando de un momento a otro dijo pues no me insulte que ya no hay cuanto, entonces yo le dije yo no lo estoy insultando, usted que empezó a insultarme. Entonces él se vino, me dijo es que paga, dale en la jeta. Entonces ahí estaba mi hija, dijo sí, eso déle en la jeta, esa es bien grosera, que no es que déle. Entonces el otro vino, entonces me dijo que pendeja, le dije pendeja usted. Entonces en eso él se me dijo cómo, le dije que pendeja usted y se volvió y me puso un puño. La denuncia fue puesta ante la fiscalía luego de que el hombre fuera retenido por la policía y dejado en libertad. En la fiscalía, en la fiscalía me dijeron que entre ocho a quince días me dan la respuesta porque eso demoraba un poquito, que era demorado. Entonces yo le dije que yo necesitaba que me dieran una medida de protección, entonces dijeron que tocaba esperar. La mujer que presenta el idas en la frente, en su rostro y espalda, invitó a las autoridades a hacer justicia, ya que el caso se presentó y a pesar de que la policía llegó al lugar, la mujer fue remitida al hospital San Vicente, éste se encuentra en libertad. Yo le digo a las autoridades que ellos tienen que poner mano y fin a esto también porque siempre han habido casos así y a veces dicen ellos tienen que denunciar y uno denuncia y ellos se están dando de cuenta las cosas y no hacen nada al respecto. Yo tengo que, digo yo, una mujer como uno así, que lo golpean, que esto, ellos tienen que poner mano dura, mano ley contra los hombres también porque nosotros a veces dicen hay que tomarse con sus propias manos la justicia, pero a veces a uno le toca porque ellos no hacen el deber de ayudarlo a uno lo que es el correspondiente. Y un francotirador impactó en el casco de un patrullero de la policía en Cubará, Boyacá. El equipo blindado del uniformado le salvó la vida. Un francotirador disparó contra una auxiliar de policía en Cubará, Boyacá, cuando realizaba patrullajes en el casco urbano de esa municipalidad. Tenemos un auxiliar lesionado en el municipio de Cubará, donde ellos en los patrullajes que se realizan en este municipio es objeto por el grupo al margen de la ley de una acción terrorista en la modalidad de francotiro, resultando pues afortunadamente ileso ya con unos pequeños rasguños sin mayores lamentaciones, pero sí que es muy preocupante en este momento. El francotirador le disparó a la altura de la cabeza, saliendo ileso el uniformado por portar su casco blindado. El uso de los elementos que nos proporciona la institución, que normalmente siempre el comando tiene esa preocupación de que todos tengan sus elementos para el servicio los que nos puede proveer la institución. El disparo solo causó algún rasguño en la cabeza y las autoridades responsabilizaron a las guerrillas del ELN que delinquen esta zona del país. En este momento está en una investigación ese hecho, hay unas amenazas latentes del grupo del Frente Domingo, la Inscience, pero igualmente en este momento están en unas investigaciones y pues más adelante tendremos algunos resultados de este lamentable hecho. El auxiliar fue identificado como Omar Hernández Soler, de 18 años de edad, natural de tuta, Boyacá. Y el gobernador del departamento de Arauca pidió que la frontera con Venezuela sea cerrada. Dice que no se puede estar supeditado a un país que no se ha portado bien con los colombianos. La nueva medida adoptada por parte del Gobierno Nacional de solicitar pasaporte y requisitos de ley para permitir el ingreso de venezolanos a territorio colombiano fue bien recibida por parte de los gobernantes y los habitantes de la zona fronteriza de Arauca. Nosotros no podemos seguir supeditados a la voluntad de un país frontera como es Venezuela, sino que debe ser una decisión conjunta entre dos países. Por lo tanto, si la frontera venezolana está cerrada, mi solicitud formal a todos es que cerremos la frontera del lado colombiano, porque estamos condicionados a la voluntad unilateral del gobierno del presidente Maduro y eso nos afecta principalmente a la gente más humilde, a los transportadores y a muchísimos de la gente que vive y complementa su forma de vida en el lado y lado. Para el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, la decisión del cierre de frontera fue tomada por Nicolás Maduro, lo que deja a Colombia libre también de tomar decisiones unilaterales y esta es la más acertada. Lo que he sentido desde la gente que ha pasado es todo lo contrario. Ustedes han oído expresiones más bien de la gente que pide que se cierre definitivamente la frontera, porque lo que no pueden es quedar supeditados a la voluntad de un solo país. No se puede estar supeditado a ese país, así como los colombianos han sido violentados en distintas circunstancias, por lo que muchos residentes en este país y que un día se vieron humillados por las autoridades venezolanas a la mala medida. Lo que yo he oído de la gente que ha gritado y pasa al frente es cierren la frontera porque están fastidiados y lo debo decir como colombiano y como gobernador de los araucanos y lejos de la posibilidad de diplomacia que me debe rendir es que hay dolor de patria de mucha gente que está esperando es simplemente o se cierra o se abre. Desde el domingo 28 de febrero, fecha en que se acentuaron las medidas migratorias a doneras y de seguridad en los diferentes puentes internacionales, se ha recibido en Colombia 161 venezolanos con pasaporte o visado. Se ha interceptado en trochas y pasos ilegales y devuelto al país más de 21 venezolanos que pretendían ingresar ilegalmente a Colombia, incluyendo dos ciudadanos extranjeros a los que se le aplicarán las medidas que correspondan según lo dio a conocer Cancillería de la República. Y la Oficina de Pesas y Medidas no ha estado operando óptimamente por falta de personal. Se busca que la entidad cumpla con sus obligaciones. En el Consejo Municipal de Arauca se cumplió un debate donde la Oficina de Pesas y Medidas de la Alcaldía de Arauca desde hace varios años no viene funcionando por la falta de personal. Hombre, pues se hace un balance donde vemos que la Oficina de Control de Precios, Pesas y Medidas está un poco escasa de personal y de materiales para trabajar, donde vemos el hombre Henry Marín con muchas ganas de trabajar y hacer las cosas bien, pero pues estamos iniciando en una administración y vemos que si les hace falta personal, tiene el empeño, vamos a ver qué podemos hacer desde aquí. La próxima semana se reunirán con los expendedores de carne y la Oficina de Pesas y Medidas para llegar a algún acuerdo en el precio de la carne. Como corporado que estoy aquí es velar por el beneficio de la comunidad y eso es lo que queremos, entonces hizo el compromiso para reunirnos con ellos, con la administración, los ganaderos, para ver si podemos regular el precio de la carne, que es algo que nos está afectando mucho en el municipio. Se aspira que este año la administración municipal ponga en funcionamiento esta oficina e inicie con los operativos en la capital araucana. Sí, el compromiso que adquiero yo como es que voy a velar y hacer lo posible para que esta oficina empiece a funcionar y a dar resultados, pues esto está para velar por la comunidad, donde también se acercó la Cámara de Comercio y nos dio algunos puntos de vista, hablamos con el presidente de la Liga del Consumidor donde también nos muestra. Muestra muchas cosas que pues para nosotros no sabíamos, pero sí, ese es el compromiso, ver y darle beneficio y darle prioridad este año a esa función. Se espera que en los próximos días se pueda contratar un personal para que funcione en un 100% esta dependencia de la Secretaría de Gobierno Municipal. Procedamos de un compromiso de ver cómo hacemos, vamos a hablar con el secretario de Gobierno para que empecemos a funcionar esta oficina como debe ser y podamos darle un poco el cumplimiento a esto. Hacemos una pausa para comerciales, pero en segundo retornamos con más información. Obras en Saravena avanzan en buena marcha, mano de obra fue escogida de la misma comunidad del sector. Usuarios de Caprecón se quejan por mal servicio de nueva EPS. Asumió nuevo personero el municipio de Saravena, defensa de los derechos humanos, entre los principales objetivos del Ministerio Público. Voraz incendio se registra en el municipio de Arauquita. Se socializó doble calzada desde la Brigada 18 a Terminal de Transporte. Mesa temática para construcción del Plan de Desarrollo Departamental avanzará en la capital del departamento. Falta de docentes en Institución Educativa Francisco José de Calda mantiene preocupados estudiantes y padres de familia. Hola, man. Necesitamos reunirnos nuevos amigos. Estamos en vacaciones en Arauquita. Necesitamos amigos. Sí, man. Estamos muy emocionados. Estamos emocionados. Estamos bebiendo. Estamos emocionados. ¿Dónde estás de? Estamos de Miami, Florida. Oh, qué genial. ¿Y qué haces aquí en Arauquita? Learned a la creación. Estaba en inglés. Oh, aprendí a jazz singletas con mi familia. What is good about jazz? There are many advantages there. For example, we can practice English. It's a nice place to study. We have an international forum with Japanese students. We use tablets instead of books because I learned to sing in English. There are flexible schedules. Our final exam is an international test. We use a visual platform. It's conversational. It's funny. It's funny. ¿Sabes conducir? Entonces, ¿por qué llevas tres personas en una moto? ¿Por qué parqueas donde no está permitido? ¿Por qué no haces el pare? ¿Por qué no tienes SOAT? ¿Por qué conduces sin licencia? ¿Por qué buscas excusas y culpables cuando lo que cuentan son las soluciones? Si sabes conducir, es porque eres consciente. Para saber conducir, no basta con sentarse detrás de un timón. Piénsalo. Es por ti. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. La corrupción no solo te unta a ti, también unta a tu familia. Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto. Colombia, una nación correcta, no corrupta. Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación. Cambio Climático En 65 años, duplicamos las emisiones de CO2 en la atmósfera. La quema de combustibles como el carbón, aceite y la gasolina son los mayores causantes de este aumento, sumados a la deforestación que acaban con nuestros filtros naturales de CO2. ¡Cambiemos! Actívate, camina más o usa tu bicicleta. Creemos espacios verdes y protejamos los existentes. Usemos más energías alternativas como los paneles solares. Porque yo cambio. Por el cambio climático. Corporinogia. Por una región viva. Uno de cada cinco conductores de Arauca ha sufrido una situación de riesgo de accidente de tránsito. Los otros cuatro creemos ser capaces de todo y que nunca tendremos riesgo. Te distraes y nunca crees que eso represente riesgo. La distracción es un peligro. La vida real no da una segunda oportunidad. Es por ti. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Boric Zeta. Alta peluquería. Asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad. Últimas tendencias en color. Maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. Boric Zeta es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza. Boric Zeta. Calle 25-2024. Reservas al 315-652-1609. Boric Zeta. Arauca y Cereo. Siempre contigo. En la Universidad Cooperativa de Colombia creemos que ser joven no tiene que ver con la edad, sino con las experiencias por vivir y las ganas. Esas ganas que te hacen levantar cada mañana para aprender cosas nuevas y descubrir que lo que hagas por los demás es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos a nivel nacional inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia. Lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás. Y saludamos especialmente a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de Noticias CNC en los diferentes municipios del Departamento de Arauca. Y a buena marcha avanzan las obras en el municipio de Sarabina. La mano de obra fue escogida de la misma comunidad en donde se realizan los trabajos. Una importante obra en recuperación y pavimentación de las vías se realiza en el municipio de Sarabina y en la cual se viene utilizando mayormente mano de obra del sector. Toda la mano de obra es de acá de la región. Se ha hecho un trabajo con la Junta de Acción Comunal del Barrio Pinzón 6 de octubre y con el sindicato ConSindicón. Ellos son los que nos han aportado esta mano de obra. Eso ha generado desarrollo, trabajo, ha tenido a la gente ocupada y gracias a Dios ellos tienen ya un sustento para sus familias en esta fe de diciembre y en este mes de enero que empezamos, que son meses difíciles. Con el apoyo de la misma comunidad se ha logrado escoger el personal que elabora en las obras impulsando el empleo y el desarrollo para la región. Son más de 90 trabajadores que elaboran con nosotros de manera directa y son más de 30 indirectamente porque la de los refrigerios, la de alquiler de los baños, la de sublizos, no es lucho. Más o menos unos 30 o 40 personas que trabajan aparte de forma indirecta con la obra. La obra se espera tenga una vida útil de 20 años. Será culminada en los próximos días, así como se espera seguir recuperando otros sectores que permitan una mejor movilidad en el municipio de Sarabina. La idea era pavimentar en concreto rígios no solamente por la vida útil de la obra, por eso vamos a tener un pavimento para 15 o 20 años, sino porque generamos un empleo para la gente que se necesita. Usted sabe que en estos momentos, sobre todo en esta temporada, es muy deficiente el empleo en las regiones. Y los usuarios de Caprecon se vienen quejando con el mal servicio que presta nueva EPS. Pidieron a la entidad reguladora de la salud que ponga en cintura a esta empresa. Usuarios de la liquidada EPS Caprecon, que fueron trasladados a la nueva EPS, vienen denunciando por el mal servicio que se está prestando en la oficina del barrio Las Américas. Es que uno vaya y no la atienden. Las citas que uno va a pedir allá demoran 20, 30 días. Yo tengo 15 días de estar pidiendo unas tirillas y unas lancetas. Y no, la jefe no ha dado la autorización. Entonces quiero saber cuánto se demora, porque es una empresa incompetente. Esta nueva oficina de la nueva EPS, que atiende a los afiliados de la liquidada EPS Caprecon, solo cuenta con dos funcionarios en sus instalaciones para atender a los usuarios de Caprecon. Caprecon era malo porque no pagaba, pero atendía muy bien al usuario. Esta empresa no. Tiene dos niñas y donde hay 90 personas, 10 sillas, no hay ventiladores, todo el mundo sentado en el suelo. Me parece incompetente. Aunque muchos de los usuarios quieren afiliarse a otra EPS, porque la nueva EPS no da abasto con la demanda de afiliados de la liquidada Caprecon. No, pues yo estuve allá y le dije a la señorita que se haga posibilidades de yo pasarme por otra empresa, porque para mí no es una empresa competente. No es buena para que atiendan el personal, porque no, no, no es competente. Los usuarios le hicieron un llamado a la gerente de esta nueva EPS para que vincule más personal en estas nuevas oficinas en la capital araucana. Y se posesionó el nuevo personero del municipio de Saravena. El respetar los derechos humanos está entre los principales objetivos del representante del Ministerio Público. Asumió el nuevo personero del municipio de Saravena, Diego Fernando Vera, quien desde dicha localidad busca las garantías a los derechos humanos, teniendo en cuenta que es uno de los municipios con mayor casos de violación de los mismos que se presentan en el departamento. Pues asumir el cargo de la personería municipal de Saravena para trabajar con la comunidad en defensa y garantía de los derechos humanos y la convivencia de toda nuestra población. Asimismo, se busca realizar un acompañamiento a la población víctima, con el que se tenga un respaldo por parte del Ministerio Público. Presentábamos nuestro informe de plan de acción ante el Consejo Municipal y determinábamos cuáles serán las políticas a implementar desde esta personería, siendo el principal objetivo el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos. El personero de Saravena debe cumplir múltiples funciones. Una de las falencias que presenta dicha entidad es la falta de personal. Sin embargo, se trabaja de manera continua para brindarle el apoyo a las comunidades que necesitan hacer velar sus derechos. En principio, estamos trabajando en conjunto con la Alcaldía Municipal, con la Unidad de Víctimas, con la Cruz Roja Internacional y demás organismos que atiendan a población víctima en nuestro municipio, con el objeto de trazar el plan de acción y determinar las políticas que se van a implementar dentro del Plan de Desarrollo Municipal que permitan fortalecer las ayudas y fortalecer todo lo que tiene que ver con el tema de víctimas. Un voraz incendio se presenta desde hace algunas horas en el municipio de Arauquita. Los organismos de socorro vienen atendiendo esta emergencia. Más de 1.200 hectáreas de bosques se han quemado en el municipio de Arauquita por un incendio forestal que se presenta desde el fin de semana. Bueno, actualmente en los reportes que nos ha brindado el municipio de Arauquita a través de su Consejo Municipal de Gestión del Riego y los organismos de socorro es que llevamos aproximadamente más de 1.200 hectáreas de bosque principalmente y algunos pastizales quemados con la situación de conflagración que se ha venido presentando. Aún no se ha podido contrarrestar este incendio forestal porque el terreno es de lodo y es imposible ingresar maquinarias al lugar donde se presenta. Hemos venido prestando un apoyo pues, dada la evaluación que hicieron los organismos de socorro, este incendio hay que atacarlo particularmente a través de personal. La dificultad de poder ingresar equipos es que son terrenos de lodo, son zonas de esteros que aún permanecen con alguna humedad y que dificultaría el ingreso de cualquier equipo a través de maquinaria amarilla. Para contrarrestar las llamas se amplió con más personal de la defensa civil y los cuerpos de bomberos del departamento de Arauca. Aún permanece activo, estamos atacando, ya ampliamos el grupo operativo a través de la defensa civil y cuerpo de bomberos, ya permitimos de parte del gobierno departamental un apoyo logístico para que ellos puedan meterse en la zona y hacer una atención de este incendio. El gobierno departamental le solicitó un reporte al municipio de Araujita sobre las pérdidas de cultivos, animales o si algunas viviendas resultaron afectadas. Este es un reporte que le estamos solicitando al municipio de Araujita dado que tenemos que conocer cuáles son las familias que resultaron afectadas para iniciar algún proceso de asistencia humanitaria, mirar qué necesidades prioritarias tiene para que sean atendidas y pues obviamente las pérdidas en cultivos o animales que hayan tenido. Se espera que los organismos de socorro del departamento de Arauca puedan controlar las llamas que consumen estas sabanas de Arauquita en las próximas horas. Hacemos una pausa para comerciales, pero en segundo retornamos con más información. Se socializó doble calzada desde la Brigada 18 a Terminal de Transporte. Mesa temática para construcción de plan de desarrollo departamental avanzará en la capital del departamento. Falta de docentes en Institución Educativa Francisco José de Calda mantiene preocupados estudiantes y padres de familia. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. En la Universidad Cooperativa de Colombia creemos que ser joven no tiene que ver con la edad, sino con las experiencias por vivir y las ganas. Esas ganas que te hacen levantar cada mañana para aprender cosas nuevas y descubrir que lo que hagas por los demás es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos a nivel nacional inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia Lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás. La corrupción no solo te unta a ti, también unta a tu familia. Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto. Colombia, una nación correcta, no corrupta. Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación. Cambio climático En 65 años duplicamos las emisiones de CO2 en la atmósfera. La quema de combustibles como el carbón, aceite y la gasolina son los mayores causantes de este aumento, sumados a la deforestación que acaban con nuestros filtros naturales de CO2. ¡Cambiemos! Actívate, camina más o usa tu bicicleta. Creemos espacios verdes y protejamos los existentes. Usemos más energías alternativas como los paneles solares. Porque yo cambio, por el cambio climático. Corporinoquia, por una región viva. Boric Zeta, alta peluquería, asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad. Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. Boric Zeta es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza. Boric Zeta. Calle 25, 20, 24. Reservas al 315-652-1609. Boric Zeta. Arauca Estéreo, siempre contigo. Y se socializó la obra de la doble calzada desde la Brigada 18 a la Terminal de Transportes de Arauca. Se espera que esta obra inicie en los próximos días. La Gobernación de Arauca socializó los estudios y diseños de la doble calzada que irá desde la Brigada 18 hasta la Terminal de Transportes de Arauca. Estamos asistiendo todo el equipo de planeación de la Secretaría de Obras Departamental, de Planeación Municipal y de Planeación y de la Secretaría de Obras Municipal con el propósito de conocer la propuesta del diseño de la vía que conduce desde la Brigada hasta el Terminal de Transportes de esta ciudad. La Administración Departamental está recibiendo hasta ahora los diseños, que sería la primera parte y luego el proceso de la contratación. Bueno, estamos en la primera etapa que es recibir los diseños. Luego se entraría a estructurar toda la propuesta de contratación. Y esperamos que en este año, una vez se revisen todos estos temas, se pueda iniciar la obra. Hasta el momento no se le ha asignado la cantidad de dinero para la construcción de esta doble calzada al ingreso del municipio capital. No tenemos establecido el monto de obra, precisamente estamos recibiendo los diseños para calcular el presupuesto. Hay algunas observaciones que se están haciendo por parte de las instituciones, que sería bueno revisar y considerar para luego sí iniciar un proceso de contratación. El funcionario dijo que hasta que no se le dé el visto bueno a los diseños, no se iniciaría el proceso de contratación de esta obra. Y la mesa temática para la construcción del Plan de Desarrollo Departamental se realizará en el Colegio Santander Primaria. Para mañana se tiene programado la última mesa temática que busca construir el Plan de Desarrollo Departamental en el municipio de Arauca, a partir de las 9 de la mañana en la Institución Educativa General Santander, sede primaria. En el día de mañana miércoles 2 de marzo, de acuerdo a lo previsto en la programación de construcción del Plan de Desarrollo Humanizando el Desarrollo, tendremos la mesa de articulación interinstitucional que busca en primer lugar conocer la oferta institucional de las entidades presentes en el departamento y por otro lado mirar los programas de inversión para estos próximos cuatro años. Repito, los temas a tratar serán productividad y competitividad, equidad social, buen gobierno, crecimiento verde y reducción de las brechas, entre otras temáticas de importancia para todo el pueblo araucano. Los de los ejes temáticos del Plan de Desarrollo, es decir, reducción de brechas de pobreza, fortalecimiento del buen gobierno, equidad social, aumentar la productividad y competitividad, crecimiento verde y lo que tiene que ver con el tema de reconciliación, convivencia y paz. Las apreciaciones de cada uno de los asistentes será tenida en cuenta a la hora de firmar el acta de compromisos por el gobernador y su equipo de trabajo. Pues van a participar fundamentalmente las instituciones del orden internacional, del orden nacional y del orden departamental y municipal presentes en el departamento, pero también tenemos algunos delegados de los sectores de comunidades. El municipio capital no podía ser la excepción, por ello la cita es para todos aquellos que quieran participar y ser parte de este gobierno. Padres de familia y estudiantes de la institución educativa Francisco José de Caldas expresan su preocupación por la falta de docentes. Los padres de familia le exigen a la Secretaría de Educación Departamental para que nombre a los docentes o si no mañana se tomarían el colegio donde se trabajará el Plan de Desarrollo. La verdad es que no es la primera vez, siempre ha ocurrido los años anteriores con el déficit de profesores. A la fecha en que llevamos, vamos ya para entregar el primer boletín del periodo y tenemos un déficit de como de tres o cuatro estudiantes, de cuatro docentes en inglés, ética y valores, religión y ciencias naturales. La verdad es que ahorita acabamos de tomarnos la Secretaría de Educación, pero afortunadamente la Secretaría de Educación se encuentra por las bocas de Lele, pero mañana en el Plan de Desarrollo no le vamos a tomar en el Plan de Desarrollo para que ellos nos hagan con el cuento de que el nombramiento está para la firma del señor gobernador, pero todo el tiempo sigue y sigue y sigue y hasta que ellos no vean vía, de hecho, ellos no ponen atención a las cosas. Los alumnos afectados son desde los grados sextos hasta los grados once del Colegio Caldas. Todo el bachillerato, desde sexto a once, y cómo quieren que la educación, que se supere la educación acá si tenemos que poner los niños ahorita para la vaina de las pruebas del IFE y cómo quieren que los estudiantes salgan adelante IFES de alto puntaje. Se espera que en el transcurso de la semana la Secretaría de Educación Departamental nombre a los profesores que faltan en esta institución educativa. Hasta aquí el presidente de Bloque Informativo. Gracias por preferir a CNC Noticias. Hasta pronto. Gracias. 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 Una realización de construcciones y producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro. Gracias.